Que onda gente de Youtube, soy Federico Macay y bienvenidos a un nuevo video En esta ocasión vamos a hacer la reacción de Duki vs Klan La semifinal, fecha 6, torneo 2016, el quinto escalón Bueno gente, antes de que empiece el video quiero decirles que cuando lleguemos a los 5000 suscriptores Voy a estar sorteando la remera oficial de la Red Bull Batalla de los Gallos Como la ven acá, la del evento 2016 en Tecnópolis Solamente la usé dos veces, la usé para cuando hice el vlog Y para hacer una reacción que creo que ya la subí Y bueno gente, cuando lleguemos a los 5000 suscriptores voy a sortear esa remera Así que vayan suscribiéndose Y bueno, vamos, sin más preámbulos, vamos a la reacción de Duki vs Klan Ya tranquilo, lo que va a pasar, vengo tranquilo a agarrar el compás No me importa que haya tiempo, el silencio es mi don Lo voy a usar pa' partirte a vos con el don Lo mezclo así tranquilo, escucha mi sonido Este se piensa que me gana porque está agresivo Sé tanto lo que pienso, también es lo que digo Yo no te miento como los demás, no jodas conmigo No me como ese mambo, dice que me gana, solo mata a los random Yo sigo disparando, lo disfruto, la estango Lo bailo como quiero porque estoy en mi mambo Diría mi salsa, la quiere cubana Rapeo con los ojos pa' atrás, pasao de Rona Habana Nooo ¡Gabio! Comienza el debate Suelen farmos que me ha encha un mundo Me cago de risa, de bokeh con combo Que me habla de Ram, Dumb, Ram Yo tengo un Dumb, te arranco El cuerpo te dejo en blanco Esta bojete, hay dos palos porque voy caminando en zancos What up, dude? Quieres hacerte el nigga conmigo Ni me persigo, estás cagado y lo percibo Yo persigo un sueño No es que seas sureño Es que sos un ñoño con golpiño Y te falta ponerle empeño Me cago de risa, yo, me cago de risa El rey contra el gay, contra el gamer Que le quieres poner play Vos sos un verso más ¿Qué onda, Marplay? ¿Cómo andás? Escuchad Coldplay Wow, boludo Como intercala todo el clan, ¿no? Se hace... Hay vuelta, hay vuelta Como que empiezan a operar palabras Y se hace como todo un laberinto, ¿viste? Al rapear, muy bueno Es una técnica muy propia No te confundas, yo no te subestimo Yo vengo del sur, primo Y algo que estimo Es que vos des lo mejor de tu nivel Por eso tu cerebro exprimo Así la limo Llegó el simio Un anime, el King Kong El campeón ¿Vos qué onda? El Kiko Virgo ¿Qué tanto? ¿Qué tan piola sos? Hijo de puta Tan solo estás ese macho Cuando estás con uno de tus reclutas Pero te puedo asegurar Que si hablamos de un rapar que de puta Serías como el que copia Eminem y yo como el grupo de Gutan De frente En este feo oponente Quizás puedas decir A mí algo más coherente Si no, correte Y ni siquiera gastes palabras en vano Porque sigo entrando en tu ojete Querido Estoy cansado de este fake Que es hora de que alguien le enseñe No sé qué le pasa Le tiembra el rap Ahora viene la ñ Escuchá, papá No es bate que bate Te te freña Cablete en fake Me viste pararme contra 6 Solo en la Armenia Y vos estás acá a defenderme ¿No te acordás, pana? El problema de él Vive una bien sabida Y después se olvida Cuantas veces me habrá dicho cosas Que en realidad son mentiras Como la que le vendes A todos los competidores Negro afuera Te la puedo clavar así Yo en la frontera Soy un druida Mi imaginación se aumenta En 500 niveles Con la sativa Estoy jodiendo rap Llevándolo con andenes Vivo mi vida Disfruto de cada momento Así que no me jodas, nigga Qué voy a hacer No me vas a sacar de esta partida Por el rap yo mato y muero Así que por hoy voy a tener vida Más que vos que te puse en solos Rompiéndote todo Yo controlo tantos versos Voy a hacer que se muera el mono Qué agresividad Qué agresividad Loco, eh Qué agresividad Hasta meten cosas personales, bien Que se pone muy Muy picante la cosa Tres, dos, uno Ok Yo tengo el mismo pantalón Que ese chabón El que está atrás vestida de día El mismo tengo Bueno Hasta ahora van bastante parejo Mucha agresividad de parte de los dos Por ahí Más que nada respeto Más que nada respeto Acierto lo hace con el rap No me gustan los rappers Que venden de más Y que hacen los gestos Yo no hablo de más Siempre voy directo Sigo mi camino haciendo lo recto Y estos piensan que me puede cansar Yo anoto bien los errores que cometo No me lo suelten la cara A mí no me jodan No digan la brada No soy conmigo Perdón por mi liga Porque el Greg P Con rima cebada No hago lo mismo Que todos los otros tantitos Cuando entro a la base Hacen Yo quiero buscar más Enseñar, darle clases Escuchame, papá Que lo puedo mezclar Un estilo bestial Que se mueve con pases Y vos me pedís la guerra Las perras dos brillan Y piden las paces No lo puede aguantar Sabe, no puede estar al alcance De lo que hago Rapper se vive Rapper se vive Pero es tenace Cuando se me ha sobrevivid Buen minuto Buena fluidez Muy poquitos acotes Pero bueno Pides A ver Que hace el loco Díselo Es monacota La bomba explota Chúpame la chota Él se desloca Yo Que me querías Hablar a mí De fumar mota Yo Te rompo la boca Te rompo la boca El error no es Anotar los errores El error es que cuente Lo que éste se anota Yo lo escucho Sos un trucho Sos como un pucho Che Ni siquiera Tanto esfuerzo Mira Recién empecé Pese que pese Dijeron que no me salía Ya tengo Cucha mi saliva Cucha mi sangría Le presento Otra de las putas mías Y esta puta grande Que interesante El mono o es pequeño O el espíritu gigante Vos querés bardearme Por un tres cuartos Tres cuantos Decime cuantos Que yo los mato Muy muy buenos los dos minutos Capaz que Klan estuvo Un poquitito más arriba Pero por muy poco Porque tuvo capaz que Un acote más Pero No, réplica, réplica Sin duda De vuelta No hay todavía El acote decisivo Que 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 cambie La batalla Va bastante igual 4x4 Punchen la gana Ustedes levantan la mano Ya saben como es Buen beat Aguante ese pantalón Te agradezco De serio Me gusta practicar Sobre beat raros Bueno Perdóname Si cuando vos me respondas Te doy un disparo Es que a diferencia de esos Yo no me las preparo No es que te salvaron Con una réplica Vos te avisparon No me avisparon Vos querés tirar un skill Un disparo Yo voy a hacerlo con swing Voy a clavar un skill Claro Soy un soldado Llegando a Brooklyn Jodido a Brooklyn Mi disparo Te va a partir la voz para afuera Te fuiste frustrado Te va a partir la voz para afuera Si en tu ciudad Puedes tener un king Puedes ser de tu barrio Hijo de puta Te iba a ser más útil Uy Hill Resaltaste ser No tan crazy como dijiste Por eso que nace Hill Contra el de Cyper Hill Ey tenés razón lo que dijiste Perdón que mi defancia me acuerde Antes quería ser un negro con oro Ahora soy solo un blanco con verdes Y no hablo de mujeres Hablo de experiencia mental Porque busco mi meta Y cuando lo haga Pienso hacerlo real Yo Cuando te des cuenta Que el oro ya lo tenés dentro del cuerpo Vas a evolucionar contento No te va a importar Lo que digan de tus versos Por eso que te escucho tan solo Con la estatura de un esfuerzo Por eso que no me esfuerzo Por eso que te atreno el cuerpo Ey te entiendo La adrenalina de sentir que alguien El mejor es excitante Pero yo no soy tu putita Así que deja de ser tan farsante Vamos a decir la verdad Fui el único que nunca le ganaste De la mutante Y vine siendo local Dice sentir visitante Yeah Así se los noquea Si fueras mi putita Verías como se abofetea Pero por favor Mi rima aún te noquea Al no siento que tú Quero pegarle a una chica Es cosa fea No sé para mí Para mí es de Duki Porque el acote ese agresivo Que le tiró Estuvo muy bueno Para mí es de Duki A ver Duki vamos Muy buena batalla No la había visto Muchas gracias por recomendármela Bueno gente Les repito Voy a estar sorteando La remera de la Red Bull Así que no cuelguen Vayan a darle click Al botón de suscribirse Y así Así sorteo la remera Y bueno gente Les dejo todas mis redes sociales De este lado Vayan a seguirme En Twitter En Instagram A mi página de Facebook A Snapchat Recomiendenme otra batalla Acá abajo en los comentarios Y bueno gente Soy Federico Makai Y nos vemos en un próximo video Ah esperen Quiero decir algo antes de terminar el video Porque hay un par de personas Me habían preguntado Porque en el quinto escalón A veces gritan Como un I O como un U ¿Viste? O sea No el Wo Del acote Sino un I O un Wo Es porque Es una competencia No homo No homo Significa no homosexual O sea Que no Cuando tiran acotes homosexuales Les gritan el I ¿Viste? Como Como diciéndole Ah mirá que Que puto que sos ¿No? Es por eso Por eso Cuando tiran Rimas homosexuales Como por ejemplo Te voy a romper el culo O te voy a O cosas así La gente suele gritar Como el I Como Como descansándolo Diciéndole Homosexual Porque al ser una competencia No homo Como dice La palabra Bueno Es el reglamento Del quinto escalón Creo que Es una regla Del quinto escalón Que la competencia Sea no homo ¿No? Pero bueno Quería decirle eso Que no homo Significaba eso Que cuando gritaban El I O el O Era por eso Así que bueno gente Nos vemos en un próximo video O en una próxima recada Yo Yo